la información que merece debate los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica desde ahora abriendo el juego abriendo el juego abriendo el juego ultra 93.7 la super 103.1 desde santiago la 96.9 toda la zona montañosa arabacoa constanza manabao y algo más y por supuesto por supuesto la 106.7 desde baní para todo el sur del país estrenando bumpers nuevos ya como parte de la lo que tenemos para todos ustedes y están por aquí ya y saludamos habían ernesto araújo puello y jordan y el abrio buenos días buen día don juan usted está bien bien señor gracias a dios tenemos salud que es lo importante gracias a dios se lo voy a creer que se sienta bien la salud sí salud bonitido pero él también está bien todo bien saludos bien y a la amable audiencia bueno ese hombre tiene como que estamos haciendo un ejercicio verdad sí como como el profe deporte decía que él daba zumba en el puente a la 17 me están a las vibras rápidas hoy con el objetivo de hablar de lo que pasó en el día ayer en el deporte la atención primaria es el baloncesto de la nba más lógico en estos días uno le da prioridad y creo que en el día de hoy deben de haber lamento un partido que ayer provoca un sexto juego de ambos lados de las series del este y el oeste en el este el el equipo de nueva york temprano en el madison le gana miami un encuentro que ha ganado un momento de 19 y que al final se cerró estuvo a ley de una posesión para poder miami arrebatar ese partido en el madison a los knicks no fue así los de nueva york defenderon la casa y de esta manera volverán a jugar un sexto partido en la casa de miami este viernes más tarde un trabajo colegiado como no hayamos visto en la serie liderados por draymond greening por andrew wiggins el equipo de golden state con por supuesto la cabeza su alma y corazón stephen kerry consiguieron una victoria ante los ángeles lakers que provoca un partido más un sexto con la que esté ahora tiene ocho victorias y dos derrotas en partidos de eliminación esas únicas dos derrotas han llegado claro con este que era la cabeza y este grupo esas dos derrotas fueron el séptimo partido de la final del año 2016 y el último partido sexto de la final del año dos mil diecinueve después de cada vez que golen este irá estado a las puertas de eliminación ha ganado sus compromisos la verdad que con un rendimiento bárbaro steve care por cierto en el día de ayer se colocó a una victoria de llegar a 100 y se convertiría en el dirigente que más rápido lo ha hecho en la historia de los playoffs yo usted escuchó mi nada ya no presentó a yo daniel y a mí la realidad es que cuando vi que daban ya 7 y 18 minutos y vi que no llegaba me asusté me asusté porque dije él no le va a faltar a sus fanáticos no le va a faltar a faltar a la verdad a llegar aquí y reconocer que en el día de ayer le dieron pau pau y que ayer el equipo de golen stein ganó con una actuación formidable de la leyenda stephen kerry para todos ustedes ricardo rodríguez saludos buenos días a todos los que están en sintonía sintonía formidable claro estás seguro que fue formidable hay que mayor 35 para ser un formidable no hay que tirar bien de campo para ser formidable bueno y los 50 de campo van para un tipo de no está mal de campo ahora no sabe dónde está tirando mal de dónde de dónde él la mete y la bueno pues el negocio está tirando mal de tres no para usted de negocio para defenderlo no alimentando a sus compañeros que por cierto y el clay no apareció por segundo juego consecutivo eso me asusta me aparece me ha extrañado grandemente asusta eso que ese tipo que es un tipo serio cuando hablo de serio es que en las pero que eso es que ese ese término no debería existir con él cuidado si llega debería de llegar siempre porque es un tipo que llega siempre en el día de ayer el equipo de golden state ha definido que fue a evaluado un estilo de juego que ha dado resultados el juego de adentro sorprendentemente y kerry lo dice en la rueda de prensa luego de la reprensa no lo dijo en entrevista luego de parte de la estrategia fue sacar antony david de la pintura el dirigente que vuelve a abrir con gary payton gary payton es uno que ha martillado abajo del tablero el más pequeño de la cancha porque la atención está con que está con thompson doble team le llevan la pelota el para mí la diferencia de ayer fue andrew wiggins andrew wiggins ayer hizo lo que tenía que hacer clay thompson la los números que puso andrew wiggins son los números que está supuesto por el clay thompson por ejemplo draymond y wiggins fue la clave ayer y el montgrin salió en el día de ayer y hay que decirlo de montgrin ayer tuvo su mejor partido defensivo para mí de toda la serie indudablemente 36 minutos ayer no sé cuándo que a draymond le faltan un trompón un árbitro la primera jugada en la primera jugada que le llamaron falta fue a quejarse como que el juego estaba en el último cuarto quedando un minuto y medio pero yo mangón de ayer es una transmisión muy intenso que a draymond le permiten cosas que a más nadie en que petarle un técnico yo pensé que en un momento se iba a quitar la correa es que tú no puedes en toda la jugada hacer un show porque no es que tú reclamas él hace un show en toda la manera como le responde un show baile abre la boca de tú a tú 25 para wiggins de 18 10 del campo en el día de ayer y conjunto con kerry que terminó con 27 jugó 39 minutos en el día de ayer yo no sé si es preocupante el tema de thompson no sé si llamarlo preocupante pero es extraño que en dos partidos de manera consecutiva y mira que él estaba tirando sus tiros los tiros abiertos los tiros de media ayer tiro de 12 3 de del campo los lakers que se cuiden estoy diciendo y no pierdan ese juego de mañana estoy diciendo porque si ese equipo perdió el juego de mañana que no vayan a es difícil ganar el domingo en el en la ciudad de de san francisco en el estadio de golden state le ha dado resultado a que los ajustes que ha hecho y se dio cuenta de que la vida se puede combinar con tiro detrás y tiro 2 claro saludos al embajador al embajador no había venido después de no había venido después de su fatídico viaje a miami miami no después que él llegó miami aprovechó para perder y nueva york para ganar porque los en la estadía de la ya nueva york no vio a linda saludos embajador buenos días y buenos días doler revianchi el emperador toda la comunidad de open in the game si no de aquí a mi tío mini y a jordan stats también el par de bandidos y a toda la comunidad de open in the game barcelona a jordan hay que buscarle un apodo rápido tiene que ser algo de rapero pero no sé qué todavía el cancerbero del deporte sigue sigue no por favor hay niveles eh si no de vuelta aquí quizá nunca debí irme a miami definitivamente que el equipo no vio a linda mientras estuve allá tan pronto retorné del país cogió y ganó eh definitivamente llegó una conclusión y es que no vuelvo a ver un juego de nueva york eh no porque así los resultados lo dicen verdad la realidad es que nueva york defiende su casa lo que lo que hizo miami eh igual que golden state ambos defienden su casa ambos van un juego seis en la ruta me parece que golden state tú mencionabas clay thompson el el apodo de clay thompson en el game six el juego seis porque ha tenido un historial de juegos seis buenos vamos a ver si ese clay aparece tiene de once treinta y siete en los últimos tres partidos eso es menos de treinta y tres por ciento y todo el mundo sabe que esa no es la realidad de clay thompson la verdad que lo están defendiendo bien también hay que decirlo ellos están cerrando muy bien a clay thompson clay thompson no ha tirado tiro cómodo en el primer cuarto tiró tres tiros cómodos sí que los tiros cómodos que son incómodos en los maestros también es corriendo del lado por eso yo te decía el otro día que el aspecto analizar con golden state no se puede porque que mira ayer ayer que rey metió el tiro que él falló en el juego anterior correcto así es él metió el mismo tiro claro no lo estaba defendiendo antony davis pero fue el mismo margen con el mismo movimiento entonces eso tipo para analizarlo es complejo porque que tú tú le dices a kerry que eso fue un tiro malo nunca porque él los mete esos tiros entonces hay que analizarlo a ellos y al resto de la liga así es para mí la gran diferencia fue el lado ofensivo la agresividad de demon green demon green salió a meter 20 puntos demon green salió a martillar abajo que no pasa que no pasa exacto en el caso como tú dices wiggins wiggins llegó o sea wiggins ha fallado una cantidad de tiros solo en el juego 5 que no estaba fallando en el juego 6 y yo te voy a decir una cosa cuando golden state viene así ahí lo que que es le sale a dios que no pasa de 20 porque que cuando cuando hay dos tipos que no se llamen ni clay ni kerry que anotan alrededor de 20 a golden state es muy difícil ganar claro imposible muy difícil por no decir imposible fíjate como clay con un juego malo ellos ganan cómodo cuántos equipos pueden decir que su segunda opción tenga un juego malo y como quiera ganar cómodamente eso es casi imposible en estas alturas de la temporada yo había ayer dos pitas en los dos partidos que me llamaron muchísimo la atención uno por un lado ineficiente de parte del jugador aj barbett sacando la pelota pero se permitió ver que le canten cinco segundos que barbaridad cerrando el juego que barbaridad increíble una cosa que tú dices ven acá hay como que él claro eso fue un error de él y ayer le cantaron cinco segundos a lebron james con la mano en la pelota posteándose que tenía siglo que no había eso no es la primera ocasión que se canta en la temporada años no tenía que no había eso cinco segundos poteado pa pa que fue lo que cantó bueno incluso esta mangón dice oye la primera vez yo veo que lo canta en la temporada entera yo ni siquiera sabía lo que le habían pita yo dijo bueno quedó si lebron le pitaron un favo ofensivo que hizo no sabía y después uno yo en la transmisión que fue una violación de cinco segundos el le pitaron un favo de raymond green que bueno que se lo pitaron pero no fue favo hubo un favo que él dio creo que fue antoni davis como que se quedaron los dos enganchados y lo castigan por el estilo de juego que él tiene por eso digo que qué bueno que se lo pitaron y da bastante soga en rayaduro él y kevin lune dan 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 soga pro día duro sí pero también antoni davis por el amor de dios de que mareado y le sacaron de que en silla de ruedas y qué es esto por el amor de dios un show sentado ahí pero es que yo no entiendo porque cada gol para él es como más grande que de todos los jugadores y se cae cada tres posesiones y se cae ayer ayer buckley y chaquil están explotados de la risa y en y johnson pero y qué es lo que pasa explotado y kenny smith le dice tú sabes porque ellos están riendo cuando ellos vieron antoni davis saliendo en silla de ruedas no podían aguantar la risa sí burlándose me imagino yo pensando de en la época de nosotros ese tipo de cosas no pasaban y fue y fue con el antebrazo y un golpe en la cara hay que ver la gravedad no creo que vaya a perderse el viernes el juego porque óyeme ya sería una situación no cristian se reportó después de que él evitó entrar en el protocolo de contusión eso significa que lo de que no se pierde el juego 6 pero la realidad es que que tan duro fue el golpe que este señor está mareado y tiene el cindia rueda y que está como tú dices como goku estaba sentado como no puedo más no puedo más dame la semilla del ermitaño una cosa que está mal eso para mí me gustó no vio dragon ball porque cuando dijo eso nunca escúchame ahora tú ya sabes todos los capítulos de goku también nunca había yo nunca estaba nacido cuando goku estaba pegado mi loco no estaba nacido es verdad literal era muy chiquito mayormente lo de goku era darle la semilla del ermitaño al enemigo oiga oiga amigo oiga amigo qué año usted tiene 27 27 en qué año está nació en el 96 26 usted tenía cinco años como aquí goku estaba pegado por tanto no hable por favor nosotros somos técnicos en dragon ball z y peleábamos y no 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 y hacíamos yuca tú nunca viviste eso claro de parado todito un colmado conciba la luz por mi casa dejaba la chancleta fuera uno arrancaba de que para el colmado cuando la citó a ver qué pasaba con goku o pero yo creo que eso nosotros no se mueva